Día, el movimiento, Emanuel, el loco de ahora, representante de San Luis Eño, ya está en Marrocha buscando su registro, se prepara Javier Crícolián de la Cordobesa. Informando, Tapicería Gómez, de Francisco Gómez y familia. ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale! ¡Vale, loco! ¡Vale! ¡Vale!